Este jueves de belleza les traemos los detalles del tercer casting presencial rumbo a los certámenes de nuestra casa Globovisión. También les contamos sobre la rueda de prensa de la rumba del merengue en Caracas y los nuevos proyectos de Nicolás Leota. Además, las opciones de recreativas para este fin de semana en nuestra Agenda Cultural. Toma asiento y disfruta de Noticias Globovisión Espectáculos. El menú está servido para todos ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿A qué hora? Son las 7 con 31 minutos de este jueves 15 de junio del año 2023 que miren va a millón. Gracias por siempre estar en sintonía. Un abrazo grande a toda la gente de Mérida que siempre está en sintonía de nuestro espacio. Un saludo a toda la familia de allá con ese frío tan sabroso. Y a toda la familia venezolana que también está 24-7 a través de nuestras redes sociales. Yo no sé si ustedes lo han visto a lo largo de este día, pero ha sido de mucha belleza de aspirantes tanto mises como mises que se dan cita hoy en nuestra planta televisiva para el tercer y último casting presencial de las distintas organizaciones de la belleza. Gaby Sierra ha estado durante este día llevándoles a ustedes la cobertura especial. Es por eso que vamos a tener un material bastante picadito, sabrosito para todos ustedes de lo que ha sido esta jornada. Vamos a comenzar con Prince Julio César y Franklin Salomón que conversaron con Gaby sobre esta iniciativa. Veamos. Nos vinimos al estudio número 4 de Globovisión a charlar un poco con el jurado calificador. Ahora acompáñenme, miren cómo están. ¡Feliz tarde, Franklin! Hoy, quiero que nos cuentes, ¿qué estás evaluando hoy? Bueno, primero evaluado los lentes de la Macarena que no ves nada. La pobre señora está ciega. Pero ¿por qué? Bueno, continuamos. Pero no te megas con mi amiga así. Mira, estamos, deja que yo sé que yo la odio a ella porque mi hija, o trata de quitarme tu cariño, no lo va a lograr. Pero ven acá, pero ¿por qué tú agarras un lente de ella para esto? Porque estaba viendo el show de ella. Sabes que te vas porque es el mood, mi amor. No, yo cambié. Yo he cambiado, yo he cambiado. Mira, estamos evaluando. Mi vida tiene un problema con mis lentes. Yo lamento que tú no tengas el nivel ni la clase que tengas. ¿Perdón? Esta es parte de lo que pasa el jurado durante todo el día. Ellos se ríen, ellos pelean, ellos evalúan. Prince, ¿cómo has visto hoy el tercer y último casting? ¿Cómo ha sido esta jornada? Una jornada muy bonita, maravillosa, compartiendo con estos compañeros de este mundo del espectáculo, que definitivamente cada uno representa una historia, pero más que eso, traen su experiencia, traen esa capacidad de querer trabajar y de hacerlo bonito por nuestras marcas. Y yo simplemente agradecido, agradecido por la convocatoria de esas chicas lindas que hoy han estado con nosotros. Vamos a hacer una revisión de los dos castings anteriores y bueno, a prepararnos para ese próximo 26, para saber quiénes serán esas 24 mujeres oficiales de la edición de Miss Supranational Venezuela, de Miss Earth Venezuela 2023. ¿Y de los hombres cuántos quedan? Ah, bueno, tú sabes. No, pero ¿cuántos candidatos son seleccionados? Bueno, yo, eh, ¿por qué tienes que preguntar eso? Pero yo, lo queremos saber en Globovisión. Bueno, la gente quiere saber, tú también, o sea, por favor, el formato que queremos desarrollar en esta oportunidad va a ser de 12 caballeros. Va a ser un formato totalmente distinto a la elección de las niñas, de las señoritas, van a tener su noche final aparte, su certamen es aparte, para que cada uno de las marcas tenga su protagonismo como se merece. Bueno, más adelante estaremos conversando con el resto del jurado calificador. Ustedes muy pendientes, ya escucharon detalles del presidente de la organización Prince, Julio César. Con esto, nosotros continuamos con más en Globovisión. Y aparte de la belleza, también tenemos mucha música y merenguito del bueno, porque más temprano estuve en la rueda de prensa oficial de un eventazo histórico que se va a realizar este viernes acá en Caracas. Yo tuve la oportunidad de estar allí en esa rueda de prensa de la rumba del merengue de Caracas. Y a continuación, todos los detalles. Ay, 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 se calientan los motores, se caerán todas las cédulas para bailar con mucho entusiasmo. Bueno, esta rumba del merengue en Caracas. Bueno, la mente maestra, ya yo lo he dicho en muchísimas oportunidades, este es el responsable de unir a tanta gente bonita para seguir dándole entretenimiento al público. Y qué orgullosos nos centrimos nosotros de tanta gente unida, ¿no? República Dominicana y Venezuela en una de las noches más importantes de este país. Omar Enrique, qué bueno y qué chévere esta iniciativa que tienes. Bueno, gracias, hermano. Saludos a la gente que ve espectáculos aquí en Globovisión. Mira, muy contento y feliz por este concierto que vamos a hacer aquí en Caracas. Concierto completamente lleno. Un concierto que la gente va a disfrutar al máximo. Cada centavo de los que invirtieron en su entrada lo van a disfrutar, lo van a bailar y lo van a sudar. La verdad que muy contento. Pero sí quisiera reconocer también la trayectoria de Bonnie Cepeda que nos visita, porque esta es su casa, realmente ha venido tantas veces y te sientes ya propio también como un venezolano, pero también de darle la oportunidad a nuevas caras de este género tan importante como Stephanie, que se une a esta rumba del merenga acá en Caracas. Así es. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy entusiasmada por este gran evento. Yo como invitada especial en medio de tantas estrellas. Hay un súper montaje. Yo no lo he visto, pero Omar me dijo que eso es algo fuera de lo... es otro nivel. Y eso en cuanto a sonido y el escenario y la parte musical, la parte competitiva entre nosotros mismos, porque tú sabes que competimos igual. En tarima, tú nos ves aquí abajo, pero subimos arriba y cada quien tiene un color que brindar. Y yo estoy muy feliz porque nos recibe Caracas, sobre todo a Stephanie como una intérprete nueva, nos recibe Venezuela. Bueno, yo lo único que quiero hacer es cantar. Quiero cantar, quiero agradecer a Omar por invitarme, hacerme, darme la oportunidad de poder estar aquí ante mi público, ante mi gente, ante mi familia. Poder llevar lo más humilde que tengo, que es lo mejor de mi repertorio. Quiero pues ya, ya quiero que sea las cinco de la tarde, estemos todos allí y arranquemos pues con este gran concierto. Como ya tenemos que despedirnos, porque ustedes saben cómo es el tiempo en televisión, pero tú no te me vas a escapar porque hay una ñapita, hablando de ñapas, de esos artistas internacionales que vienen para 2024. Ustedes sí son chismosos, ¿verdad? Bueno, este año vienen muchos artistas internacionales. Nosotros, bueno, en el caso de mi empresa en particular, volvemos otra vez al ruedo el 24 de septiembre, que viene la diocarrión. Y después en el mes de noviembre vamos a hacer una gira por el interior de Merengue. Viene Olga Tañón, viene Silvestre, viene Elvis Crespo, viene Jerry Rivera. Y el año que viene, claro, ya los artistas lo anunciarán oficialmente, la fecha, pero viene Luis Miguel y viene RBD en principios de año. ¿Estamos bailando esto? Sí, claro que sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Chao, nos vemos. Ya me vieron allí en el material bailando y yo sigo bailando porque esa es la buena energía que nos caracteriza a todos como venezolanos. Hay que resaltar muchísimo, bien pendientes fanáticos de Luis Miguel, el Sol de México y de la agrupación RBD, porque ya está confirmado. Luis Miguel regresa a Venezuela en febrero de 2024 y RBD hace lo propio en marzo de ese mismo año. Así que muy, pero muy pendientes. Y mañana también estaré allí bien dateado con todo lo que va a suceder en esta noche del Merengue. Tendremos a un equipo allá en el concierto, así que ustedes muy, pero muy pendientes de nuestra pantalla. Vamos a seguir con ese contacto con Gaby Sierra de lo que ha sido este día de casting. Ahora tenemos a una invitada muy especial que tiene corona. Vamos a ver de quién se trata. Noticias o Globovisión Espectáculos continúa recorriendo las instalaciones de nuestra planta televisiva, llevándoles todos los detalles de lo que ha sido este tercer y último casting. Oriana, bienvenida a tu casa, Globovisión. ¿Cómo has visto todo el día de hoy? ¿Qué tan parecido a las chicas y chicas que han dicho presente? Mira, me impresiona la evolución que hemos visto entre el primero, segundo y tercer casting. Realmente se nota el compromiso de estos aspirantes por convertirse en candidatos oficiales. Se lo están tomando en serio y me encanta ver la evolución, la dedicación, porque al final todo lo que vale la pena en la vida requiere de esfuerzo. Y definitivamente estos aspirantes lo saben. Y además te tengo que decir que no debe ser tarea fácil escoger los que van a ser esos 24 candidatos oficiales, la verdad. No, pero que también la organización premia todo ese esfuerzo, donde lo conoceremos el 26 de junio. Finalmente, quienes conformarán esta familia de las diversas organizaciones de Globovisión, los certámenes de belleza. Con esto, devolvemos el contacto a Noticias Globovisión Espectáculos. Pero ustedes, chicos, muy pendientes. Miss Earth Venezuela 2022 y la encargada de nuestra sección de belleza a 360, Oriana Pablos, también dando estos pormenores, los detalles, información extra de lo que ha sido este tercer y último casting de los diferentes concursos de belleza acá en nuestra planta Globovisión. Pero de la belleza pasamos nuevamente a la música, porque es una noche repleta de estrellas. Están en PR en Puerto Rico con la llegada de una ola de artistas que se dicen hoy estarán celebrando la música o la edición de Tu Música Urbano 2023. Se entregan este jueves 15 de junio en el Coliseo de Puerto Rico. La ceremonia de premios cuyos ganadores son elegidos. Es muy importante que sepan esto por votación de los fans. Reconoce a los mejores artistas urbanos y de otros géneros como tropical, pop y regional mexicano que han experimentado en el ámbito urbano. Los detalles a través de nuestro arroba espectáculos guión bajo gb. Estaremos muy pendientes de este gran evento. Nos vamos a la primera pausa, que ahora es 7.41 minutos de esta noche. Ustedes sigan disfrutando, no sé, cómanse ahí unas cotufitas, un sanduchito y me guardan un poquito. Al regreso seguimos con más de Noticias Globo, Visión Espectáculos.